Buenas noches, Nicolás, con la siempre de la visita de la gente, y que me dice la gente, con las pulpas de arriba, siempre de la gente en la parte que es, primero, musical, 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 arriba, 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 y nos vamos a hablar de eso. Buenas noches, Nicolás. Tu vives tanto de hada de pobreza, no te has pena, no te has vergüenza, es muy triste y muy dura esta vida, y no es perder más, y por qué luchar. Es pobre, tan pobre como tú, junto a mi madre, a mi esposa y a mis hijos, y no voy a preguntar algo, y no les puedo dar, y quiero pedir algo, y no les puedo dar, para siempre, luchando yo haré, tu destino no es, tu vida va a defender, se que suele así, luchando yo haré, se que suele así, luchando yo haré, Nicolás, ¡Caesa! 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 ¡Que sube, que sube la bolita! Tu vives tanto de hada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza, es muy triste y muy dura esta vida, y no es perder más, y por qué luchar. ¡Caesa! tan pobre como tú, que no de madre, a mi esposa y a mis hijos, que no pide algo, y no les puedo dar, que no pide algo, y no les puedo dar, y por qué luchar, luchar por tu pobre, con el destino, pues, tu vida va a defender, ¡Caesa! Sé que soy así, no chato de un pared Sé que soy así, no chato de un pared ¿Cómo dicen que los? Que soy yo, que soy yo Sí, sí, sí Sigue